¡Viva Nicaragua! ¡Viva por gracia de Dios! Con un pedazo de cielo, mi Nicaragua se formó Por eso es lindo este suelo, el suelo donde nací yo Sus lagos son serenatas, maravilloso talismán Son dos leyendas de plata, el cosibolca y solo otra ¡Qué linda, linda es Nicaragua! ¡Qué linda de mi corazón! Si hay una tierra en todo el continente Hermosa y valiente, esa es mi nación Soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios Soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios ¡Qué linda es Nicaragua! ¡Puro pinolero! La raza nicaragüense, sabe de luchas y de honor Y luce altiva en su frente, los esplendores de su sol Solo en marido se explica, la inmensidad de su creación Tenía que ser única, el mundo entero admiración ¡Qué linda, linda es Nicaragua! ¡Qué linda de mi corazón! Si hay una tierra en todo el continente Hermosa y valiente, esa es mi nación Soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios Soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios ¡Nicaragua mía! ¡Cristiana, socialista, solidaria! ¡Viva la ciencias patria! ¡Bella y valiente de veras! Es la mujer que adquirió Igual a Rafaela Herrera Que a los piratas derrotó Con un manto de acuarelas Con los paisajes de un tapiz Con noches de lentecuelas Así se viste mi país ¡Qué linda, linda es Nicaragua! ¡Qué linda de mi corazón! Si hay una tierra en todo el continente Hermosa y valiente, esa es mi nación Soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios Soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios ¡Qué linda, linda es Nicaragua! ¡Qué linda, linda es Nicaragua! ¡Qué linda, linda es Nicaragua! ¡Qué linda es Nicaragua!